Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández. Como veis, me encuentro en Linux Mint 20, en beta. Todavía ya sabemos que está en fase beta, saldrá estable seguramente ya, 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 ya. Me encuentro también en el Slimbook One. Estoy grabando con un micro Sennheiser 935 y una interfaz de audio, en este caso la Focusrite 2.2 de segunda generación. Y estoy grabando la pantalla con el grabador Simple Screen Recorder usando el PPA oficial. Pones en Google Simple Screen Recorder y ahí tenéis las instrucciones para instalarlo en Ubuntu y Familia. Bueno, anoche, hoy os quería explicar cómo extraer un audio de un vídeo, en este caso MKV, que es el formato de vídeo que yo tengo predeterminado en Simple Screen Recorder, el que pone por defecto, el que escupe, ¿no? Cuando grabamos un vídeo, no lo he modificado porque me va muy bien. MKV para YouTube no hay ningún problema. Y cómo extraer el audio, que creo que lo graba en OGG, cómo extraer el audio de un vídeo, limpiarlo un poquito, y si queremos ponerle un poco de musiquita para subirlo como podcast. Ya esto lo había explicado antes, hace tiempo, pero ahora lo voy a explicar porque está el tema del vídeo que no estaba en aquellos tiempos. Y bueno, para hacerlo un poco más actualizado. Así que bueno, aquí tenéis el vídeo del que hablo, que grabamos ayer en el amigo Ricardo Espinosa por México y yo, un vídeo en el que hablamos de la Evo 4 en Linux, como la veis aquí que la tengo en la mano. Y bueno, hablamos de Ardur6, que vamos a usarlo también en este tutorial, sobre Snap un poquito, y también hablamos un poquito de temas de la vida, porque en fin, ya sabéis que no todo es tecnología. Y a Ricardo y a mí nos gusta hablar un poquito de todo. Os recomiendo, paséis por mi canal de YouTube, que acabo de cambiar el nombre al mismo nombre que mi cuenta de Twitter, en yoyofhome. Y bueno, pues os recomiendo el vídeo. Aquí tengo el vídeo en mi directorio personal, carpeta vídeos. Este es el temporada, que está grabando ahora mismo SimpliG Recorder, y este sería el de anoche. Ocupa 1,7 gigas, como veis aquí abajo en Nemo. Pues bueno, vamos a extraerle el audio a este vídeo, mkv.mkv. Lo vamos a limpiar un poquito y luego lo vamos a montar en Ardur, que me gusta más a la hora de montar un... Perdón, a la hora de montar un audio sintonía, si eso me gusta más, que a Odacity, ¿no? Porque es más manual, ¿no? Digamos, más arrastra aquí, pim, 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 pim. Bueno, vamos a abrir a Odacity. La versión a Odacity a usar también es importante, decir cuál es. Es la... A ver si le pongo un poquito más pequeñito. La webcam aquí. Para la webcam estoy usando el programa Gooseview. ¿Ok? Aquí lo tenéis, ¿no? Tengo minimizado lo que sería el programa y solamente he abierto lo de la webcam. No está grabando Gooseview. Simplemente el simple screen recorder está grabando el escritorio. Gooseview lo uso para mostrarme la webcam. ¿Ok? Bueno, vamos a introducir el vídeo MKV de anoche, grabado con simple screen recorder, dentro de Odacity. Os comento, Odacity en su última versión, 2.4.1, para Linux Mint, donde yo estoy, Ubuntu y familia, lo tenéis en el PPA de Ubuntu Hangbook. Ya sabéis el chino que suele empaquetarlo para Ubuntu y familia. Ahora os mostraré la página web. Está cargando, son 1,7 gigas de vídeo, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí lo tenemos ya. Bueno, para... Os voy a mostrar el... Bueno, además está en mi blog, creo. Vamos a ponerlo en mi blog. Odacity, Odacity 2.4.1, ¿ok? Y aquí lo tenemos. Disponible Odacity 2.4.1 en PPA para Ubuntu y Besadas. Lo tenéis aquí, la noticia, por supuesto, dando mención a Ubuntu Hangbook. Y aquí tenéis, me suenan las tripas, como siempre, aquí tenéis las instrucciones para instalar la versión 2.4.1 porque es la que tiene el tema de los loops, ¿no? Para normalizar el audio a This Is A El Luz, que es normalmente como se suele normalizar para un podcast. Así que, bueno, ya que tenemos aquí el audio del vídeo de anoche donde estamos Ricardo y yo, lo ideal es que antes de grabar o al terminar, lo ideal es antes, ¿no? Dejar 8, 9, 10 segundos sin los dos hablar para que los micrófonos de ambos capten el ruido ambiente y luego eliminar ese ruido desde Odacity. Pero como en un principio era solamente para YouTube y vamos a grabar aquí dos amigos y simplemente no nos preocupamos de esas cositas porque no iba a hacer nada en ese respecto. Simplemente se me ocurrió luego estrar el audio con Odacity y subirlo a Samurai Hockey Podcast tal cual. Y esta mañana he pensado, bueno, pues, ¿por qué no lo explico en vídeo? Además, meto Ardur6 también en la cuenta, ¿no? Pues, bueno, como no hemos grabado un espacio en blanco para tomar una referencia a la hora de eliminar ruido porque sí hay un pequeño ruidito de fondo del ventilador del PC y hay un pequeño ruidito de fondo del PC Pues entonces lo que voy a hacer es ampliar hasta el comienzo creo que hay unos segunditos, unos o dos segunditos de que no hablamos. Vamos a ampliar a ver si consigo. Seguramente durante la conversación de una hora y pico habrá un momento en que los dos estamos callados. Seguramente aquí parece que se ve. Inclusive lo podría tomar de aquí. sí 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 de esto no aquí hay unos segunditos y seguramente va a venir repleta de de fallos por ahí y bueno la mejor manera que tengo pero es que no se nota que haya ruido vamos al comienzo aquí vamos a ver déjame esto está grabando así bueno muy buenas que tal esto está aquí habéis visto que en el comienzo si se mueve un poco el búmetro las barras entonces voy a tomar la muestra de si si no tiene ruido de fondo no hay que hacerlo yo lo voy a hacer porque en pequeño y es un vidito del ventilador del equipo pero si no tiene ruido de fondo no hay que hacerlo voy a aumentar un poquito más esto está bueno hago aquí selecciona esta parte efecto reducción de ruido hasta en el perfil yo ya lo tengo seleccionado clico ya puedo quitar el aumento para que vea mejor ok vamos a quitar un poquito momento ok y ahora teniendo todo el audio seleccionado nuevamente efecto reducción de ruido ya había obtenido ante el perfil simplemente aceptar con los valores por defecto que funciona perfectamente en audacity pues simplemente vamos a aplicar el tema de reducción de ruido aquí en en audacity que apenas vamos a notarlo porque yo digo el zumbidito es muy mínimo apenas escuche tienes que tener su no tener unos auriculares buenos darle a la potencia de salida de los auriculares al volumen para escuchar pero bueno voy a mostrar también esto por si alguien le sirve pero si habéis grabado un ambiente silencioso o si el posca en cuestión también le pega que haya un poquito ruido de fondo porque estáis a lo mejor en exteriores o estáis grabando un audio tomando café o cualquier otra cosa y le pega no es ese sonido de conversación de fondo pues se deja y ya está no yo voy a hacerlo simplemente por eso y como dije antes podía montar la música aquí pero me defiendo mejor en ardor y así de paso vamos también a reducir que todavía no lo he usado no para nada no esperamos pacientemente que en que audacity 241 termine de aplicar la reducción de ruido que no vais a notar en la onda absolutamente nada porque no hay estas interfaces de audio por usb son buenas berringer foco ray o la evo que anuncie que vimos en el vídeo mayormente ese ruido es un virito que en el ambiente que recoge el propio micrófono pero que yo siempre recomiendo si queréis grabar siempre recomiendo interfaces de audio usb las tarjetas de audio integradas de los equipos ya sea portátil ya sea pc eso no vale para nada eso no vale para eso vale para escuchar pero no vale para grabar y las tarjetas de audio que he visto en otros sitios que recomiendo como son blastar estas que se enchufan vía pci dentro de la placa base eso no vale para nada interfaz de audio usb dependiendo del presupuesto que tengamos focus right berringer evo lo que queráis no en mi audio en fin hay muchas marcas de diferentes precios pero tarjetas de audio por pc y ni mi hijita en linux no bueno ya tenemos la reducción de ruido y ahora lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es normalizar el audio a menos 16 luz que es el estándar para de volumen de normalización de volumen del estándar para los podcast y esta nueva versión de audacity 241 aquí lo tenemos trae esa opción entonces teniendo seleccionado no voy a recortar ni por delante ni por detrás porque no hace falta esto fue grabado en simple hit recorder y hola y adiós entonces no voy a recortar nada ni voy a meter nada más simplemente normalizar el audio a esos los seleccionamos todo el audio picando aquí simplemente efecto y nos vamos hacia normalizar volumen hay dos el primero que pone normalizar a palo seco no es el de todavía y el segundo que pone normalizar volumen es el de los luz ok y bueno como es un audio estéreo lo vamos a poner está a menos 23 pero vamos a poner a menos 16 los audios estéreo dicho por el gran david arriba del podcast 9 decibelios que es un tío que entiende de esto que ha hecho vídeo tuto de audacity a menos 16 luz lo respeta perfectamente si es un audio mono lo tendríamos que poner a menos 19 porque el mono se comporta distinto que el estéreo no entonces vamos a dejarlo menos 16 lo aceptamos ok aquí veis menos 16 pone menos 16 como hacer que es menos 16 aceptamos y bueno y ya está normalizando normalizando el volumen como va a estar tardando poco a ese estándar de la industria no de digamos industria del del podcasting ya veis que ha subido bastante ha subido la onda bastante vamos a escuchar la previa todo lo hacía con la g 0 3 con su imac y con su el ipad con el programite este que le puede y veis que ha llegado el pico aquí a menos 12 es decir que si se mantiene entre menos 12 menos de este trozo si ponemos otro trozo si amigo ricardo con el nesis de el amigo paco es y bueno el ricardo ha llegado al cero porque ya le comenté ricardo tienes el micro a tope bájalo un poquito tal y cual pero bueno veis que no satura que aunque ricardo llega más para arriba que yo porque tiene un buen micro pero ricardo tiene una buena no no llega esto está grabando así bueno y ya que tenemos grabando así cállate ya muy cállate que ya que tenemos esto simplemente archivo exportar yo lo voy a exportar a wav para meterlo para meterlo a arduro evo4 arduro min wav lo voy a guardar en yoyo mi directorio personal aquí pongo en a 24 bits ok 24 bits pcm wav microsoft guarda le pongo artista audio audio evo ya está audio y le chuto ya no relleno más porque ahora vamos a meter y me lo está extrayendo en wav y guardando en mi directorio personal esto rápido esto es una maravilla ya que lo tenemos aquí lo tenemos en nuestro directorio personal vamos aquí a agarramos a lo tenemos aquí el wav cuanto ocupa ocupa prácticamente lo mismo propiedad de bueno aquí le pone aquí abajo también 1,7 gigas lo mismo que el vídeo no y bueno vamos a dar una previa esto está grabando así que a mí me darla vamos a compararla con el iphone 10 r perfecto perfecto no hay ruido no hay nada no hay في saturación pues nada entonces ya podemos cerrar audacity si yo lo encuentro que eso es otra aquí está y bueno lo cerramos no guardamos nada ella está ahora vamos a abrir vamos a minimizar aquí vamos a abrir y ardor 6 Ardur6 también se encuentra Tengo ya un proyecto que le puse test 48 kHz, 32b Bueno, flotante, voy a usar ese mismo Ese mismo Ese mismo perfil porque está vacío, ¿no? Entonces vamos a decirle ese mismo Y ya está Abrimos Ardur Yo lo tengo aquí en Editar, Preferencias En apariencia, como ya veo poco Lo tengo más del 100 Lo tengo, no sé cómo va esto Si 200, si 300 Bueno, lo tengo 100, una rayita Y en medio de la primera rayita Que va por detrás del 100 Porque ya es que no veo, ¿no? Entonces necesito Que el tamaño de letra Sea más grande Pues aquí tenemos Aquí tenemos Nuestro Ardur6 Ok Acerca de Ardur6 Se actualizó el otro día Y bueno Vamos a ponerme un poquito MQMB aquí Ok Y aquí tenemos Por si queréis En mi blog lo tenéis Ardur6 Ardur6 Ahí está Ubuntu Studio Lanza un PPA Para Ardur6 Actualización Instalación Ubuntu 24 Sobares y besadas Lo tenéis aquí El PPA oficial De Ubuntu Studio Es decir Que el agente de Ubuntu Studio Quien se encarga De 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 empaquetarlo En su PPA Y de Actualizarlo Total Total calidad La gente de Ubuntu Studio Ya sabéis que hace Un sabor de Ubuntu Oficial Que se dedica A la distro Para Para profesionales Del audio Pues bueno Ya que tenemos Ardur6 Vamos a ponerlo aquí Vamos a Meter ahora La pista En WAF Que hemos Normalizado Con Audacity También se puede Normalizar Con Ardur Yo he querido Hacerlo en Audacity Para mostrar La nueva opción De Audacity La de los 16 Luf Ok Vamos a arrastrar La pista Si yo consigo Agarrarla Que esa es otra Ahí está ¿Dónde la meto yo aquí? Ahí está La suelto aquí dentro Ya está Aquí la tenemos ya La tendemos Vamos a poner El reproductor Aquí al principio Nos vamos a agarrar Bueno Vamos a Reproducir un poquito Bienvenidas a otro Video Audio Podcast Del grupo De Aquila Radio Qué maravilla De Ardur ¿Verdad? Qué maravilla Yo hace mucho tiempo Que no lo uso A ver si me acuerdo De todas las cosas Amarrás a Ardur Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo No me voy a esconder Aderto Porque es que no quepo Esta pantalla No cabo Aquí me voy a poner Escondido Detrás del reloj De sistema Bueno Tenemos a Ardur No hace falta Explicar por qué Bueno Ahora vamos a Una música De fondo Que me estoy viendo En el reloj Me estoy dando Esta gracia a mí mismo Diciendo que tonto soy Bueno Vamos a Obtener una musiquilla ¿No? Si la tenemos preparada bien Si no Pues nos la bajamos Normalmente Yo últimamente Suelo usar De la librería De YouTube Suelo usar Música Porque Es como lo suelo Es decir Los podcast También los subo a YouTube Pues no me da positivo En copyright Pero si no tenéis Si no queréis Lojearos en YouTube Para Entrar a la librería De temas Que nos da Para usar De manera gratuita Y de manera libre Sin copyright Que no todo de YouTube Si hay canciones De otros sitios Que tienen licencia Pues en la librería De YouTube También mucha música Del portal Filmmusic.bios .io Que yo si Esto lo he mostrado En otros vídeos Filmmusic.io Pues nos vamos a bajar Una pista de aquí Y ya está Vamos a ver Antes estuve probando Unas cuantas Vamos a ver esta Esta misma nos puede servir Lo que vamos a hacer Aquí es muy importante Que desactivemos El bloqueador De anuncios Yo lo he desactivado Para esta página El blog origin Porque es una página De música libre Que se sustenta A las donaciones A lo que la gente paga Por la música Y la publicidad Y entonces Pues si nadie paga Por la música Y nadie dona Pues la única cosa Que le queda Publicidad Así que Que no No Desactivemos El bloqueador Cuando te vas a bajar Una canción También te lo dice No Bueno Vamos a descargar Esta Vamos aquí Entramos Aquí está el botón Descargar Nos dice la opción De gratuita O la de licencia Extendida O gratuita La extendida Son 20 euros Si queremos comprarla Y nos Y nos Y nos La opción de pago Nos da Todo esto Para uso comercial MP3 WAF Se puede usar Sin atribución Te dan una licencia En PDF Etcétera O la versión Gratuita Pues te da Todo esto Mayormente Bajar Para uso comercial Y bajar MP3 Y uso comercial Pues la tienes que citar Bueno Vamos aquí A licencia Gratuita Y nos dice Que para usar Esta licencia Esta música Pues simplemente Tendríamos que dar Atribución Lo que yo hago Es copio La atribución De la canción Y Abro un documento De texto Lo guardo En mi home Por ejemplo Atribución Film Music Lo guardo En un documento De texto Para luego Cuando lo subo A youtube Lo copio Esto En la descripción Del vídeo Youtube O si lo subo A Spreaker O a iVox Lo copio También La descripción Y ya una vez Que aceptamos Los términos Y ya Se nos bajaría El punto MP3 De la canción Que está aquí Ok Lo tenemos ya Lo tenemos ya Está bajando Está bajando A una velocidad Un poco pobre Pero bueno Está bajando Y ya ha bajado Ya podemos cerrar aquí Bueno Por aquí La canción La voy a guardar En mi home Junto a la otra cosa Madre mía Esta es la canción Ok Y la guardamos aquí En mi home Bueno Ya hemos metido Antes El El WAF De la conversación De Ricardo y mío Tenemos la canción En MP3 De Film Music Y Una de las cosas Importantes De este Ardur 6 Es que Permite Incrustar Y luego salvar Proyectos En MP3 Lo que No sucedía En versiones anteriores Como la 512 Pues entonces Simplemente Como ya emite MP3 Simplemente es Arrastrar Y soltar Ok Y arrastramos Nuestro Nuestro archivo MP3 Que veis que lo está Convirtiendo De 44.100 kHz A 48.000 Ardur trabaja En 48.000 Yo tengo Con Jack El sistema 48.000 Que trabaje Todo el sistema Completamente A 48.000 Lo tengo aquí Con Jack Lo vemos En Ubuntu Studio Control Perfectamente Lo veis aquí ¿No? SampleRate 48.000 Ok Así que No hay ningún tipo De problema Todas las aplicaciones Van a trabajar 48.000 Porque así Lo manda Jack Muy bien Ya hemos arrastrado La canción Ok Y entonces Lo que vamos a hacer Es Bueno La canción La ponemos al principio Vamos a arrastrarla Al principio Aquí Lo que vamos a hacer Déjame Es Agarrar un poquito Y ensanchar Un poquito La canción Y Yo me voy La conversación Me voy a echar para atrás Ok Voy a echar para atrás Un poquito Para atrás Aquí Me voy al principio Unos segunditos Y luego ya Entraríamos Ricardo y yo Qué maravilla Yo creo que a partir de Tuntucutum Tuntucutum Podríamos empezar A ver A partir del Vamos a empezar Entonces yo Cliqueo aquí Dos veces No Tengo que cliquear En la línea Esta Ahí A ver Que a ver Si me acuerdo Yo digo que hace mucho tiempo Que no Cómo cliqueo yo Que se me ponga ¿Por qué me haces esto? Dios mío Cómo cliqueo yo aquí Que no me acuerdo Cómo era Ah Tengo que cambiar Leñe Tengo que cambiar aquí Al modo de edición interna Ya os digo Tengo un vídeo tutorial De cómo vamos a montar Un podcast En mi canal YouTube Pero No me acuerdo Tenemos que cambiar Del modo de arrastrar El dedito así El dedito así Tengo que cambiarlo Al modo edición interna Editar notas Y puntos de automatización Ok Cambiamos Ahora sí Y aquí tengo muchas cosas Aquí veis La línea verde Es donde se pica Vamos a Nuevamente El piso aquí Cliqueo Dos veces A ver si ahora A ver si ahora No sé Ahí está Va ese puntito rojo Y ahora lo que voy a hacer es Para que vaya descendiendo Cliqueo aquí Un poquito más para allá Aquí mismo Ok Y aquí lo que voy a hacer es Agarrar Y bajo Y bajo Y bajo Y bajo La curvita Por eso me gusta Hacerlo aquí Mejor que en Oda City Porque aquí podemos Arrastrar Como en Macos Y lo voy a bajar Un poquito por aquí Vamos a ver Qué tal ha quedado Yo creo que ahí puede valer Ahora vamos a Cambiar al dedito Y vamos a arrastrar Nuestra conversación Pero Ahora ya no veo Yo No veo dónde estaba El otro Porque Tendríamos que cambiar Al dedito Ajá Pues entonces Esto Vamos a ver Cómo se hace Es que si cambiamos Al dedito Pierdo la línea verde Ya no sé Por dónde voy ¿No? Digo yo Pierdo la línea verde Que sería por aquí Esto Lo hace un experto Como Juan Fabla De Pozcalinos O José GDF Para ello es pan comío Pero yo soy Un novato Soy novato total Si estaríamos por aquí Tengo que cambiar aquí Para agarrar Claro Y aquí pierdo Aquí pierdo Vamos a ver Esto está ya grabando ¿Sí? Bueno Yo creo que sí puede valer Ya digo Esto es básico Ya cada uno Cada uno Cada uno Que lo Que lo de eso ¿No? Pero es que yo Vamos a ver Si yo hago así Y yo señalo Si pierdo ¿No? Pierdo No sé si en la otra Ha pasado lo mismo Bueno Lo que voy a hacer ahora es Lo que voy a hacer ahora es Irme para acá Hasta donde termina la canción Como veis que está ascendiendo Ascendiendo Para dejarla Al mismo nivel Que esto Entonces Yo agarro aquí El puntito Y bajo Y bajo Y bajo Abajo Dejarlo aquí Al mismo nivel ¿A cuánto está esto? Menos 26 Con 9 Menos 26,9 A ver si lo he dejado allí Menos 26,9 Aproximadamente Tampoco vamos Aquí yo tendría que reducir Para llevar Ah bueno Está aquí reducido Vamos a ver Cómo ha quedado la cosa Vamos a ver Que yo digo que esto Es una cosa básica Tampoco De eso Es una cosa básica ¿Dónde está aquí? Aquí Venga Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Uy leña que le doy al Esto está ya grabando ¿Sí? Bueno Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Uy leña que le doy A la silla A la mesa Yo creo que puede valer ¿No? Básico Ya si queréis insertar La conversación Más cosas La línea de tiempo Completa Eso ya es una cosa Y si queremos Meter la música Lo mismo Al final Pues simplemente No me voy a calentar A la cabeza Voy a usar la misma sintonía Y lo que voy a hacer Es arrastrar nuevamente Me hace falta una pantalla Más grande Aquí ¿No? Vamos a meterla aquí ¿Cómo ha sonado eso? Vamos a meterla aquí Madre mía El lenguaje español Es que es muy de eso Bueno Ahora lo que podemos hacer Es simplemente ¿Cuánto tiempo hay aquí? Deje de F decirle que Bueno Que a ver si se Que falta otro calvo Que a ver si se Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es cortar aquí Un trozo ¿Cómo se corta? ¿Cómo se selecciona? Pues ya Lo que he hecho Es agarrar Esto que es Mostrar Recortarse Para regiones No entiendo yo Esto No entiendo yo El Ardur6 En el 5 Pues lo vamos a Poner las tijeras Y aquí Que decae Ajá Y ahora ¿Cómo hago para Esto para qué es? ¿Cómo está el rango? Diré Vaya torpe Bueno Aquí Ya veis que he cortado Y he separado El trozo de canción Porque no vamos a dejar A lo último Toda la canción Completa Simplemente Donde se elimina Aquí la cosa Lo selecciono Editar Eliminar Ok Ahora Esto tendríamos que Lo voy a poner Un poquito Aquí Aquí Que empiece De donde está Este Espacio De silencio Esto toca algo Que a ver Si se presenta Por aquí también Gracias Ricardo Gracias Yo yo Y pues hasta la próxima Bueno Entonces vamos a ponerlo En el modo En el modo edición Interna Y lo que vamos a hacer Es Aquí empezaría a subir Ok Vamos a picar Aquí Y Aquí Bajamos No No Leñé Que tengo que Que Ok Poner otro puntico Aquí Ok Agárrate aquí Y aquí otro puntico Claro Aquí Sí 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 Y Y aquí Tengo que bajar También Ok Ahora Ahora Sí Vamos a ver Un momentico Aquí también Gracias Ricardo Gracias Gracias Y pues hasta la próxima Venga Venga A todos Chao Ya sabéis Darle like a este vídeo Suscribiros al canal Cualquier cosa Nos gusta Nosotros Esta batalla Se escucha un poco La música de fondo Vamos a subirla Un poquito más Y a ver Qué pasa Vecina Y En otro vídeo Y cuando ya digamos Chao Tiene que La curva esta Ascender Vamos a ver Aquí Chao Ahora Vamos a arrimar Un poquito Esta curva Podemos arrimar Aquí Agárrate aquí Agárrate a mi María Leña Así que estoy yo Malamente Vamos a ver Y nada más Muchas gracias Y venga Nos vemos en otro vídeo Vamos a cerrar por aquí Chao Un poquito Un poquito más falta Un poquito más falta De arrimar esto Un poco Esto es un Cutre Pero bueno Ya digo que Vamos a ver ahora Y nada más Muchas gracias Y venga Nos vemos en otro vídeo Vamos a cerrar por aquí Chao Yo creo que no Ya Cosa a afinar Cada uno que afine Lo que quiera Vamos a repetir nuevamente A ver que tal Queda Nos vemos en otro vídeo Vamos a cerrar por aquí Chao Puede valer Y ahora simplemente Para que Cuando se termine Vaya descendiendo Que no corte así Porque está corta la canción Aquí hacemos otra curvita Vamos a ver Como desciende La caída Se me da mucho mejor Que el otro Bueno Esto Vamos a parar Esto sería Ya digo Es básico Esto es como montar un podcast básico Ricardo Se hay que saturar un poco Habría que haber Nivelado a Ricardo O haber grabado pistas independientes Con Jack Y luego haber bajado un poco a Ricardo O que si Ricardo Se hubiera bajado antes O haberlo Haber desde Adobe City Pero bueno Para que me entendáis El concepto Esto es montar Un podcast muy básico Voz en medio Iniciamos con música Terminamos con música No hay efectos No es un magazine Es una charla Entre dos amigos Música al principio Música al final Muy, muy básico Muy, muy básico Pero más o menos No hemos visto el concepto Para salir Iniciamos una musiquita Antes de cuando Nos estamos despidiendo Terminamos de hablar Sube la música A su nivel normal Unos segunditos A nivel normal Y cae Ok Muy básico Repito No vengáis ahora Torpe No Muy básico Y ahora ya Pues nos vamos al principio Al principio Porque esto empieza Porque ahí Este Este Ah, el inicio está aquí Este Ardurzai Me descoloca Estaba acostumbrado yo Al 5 Aquí pone la La etiqueta de inicio Empezará por aquí Vamos a ver Inicio Unos segunditos Cae Vamos a ver Por donde empieza La música Esto está ya grabando ¿Sí? Bueno Vamos a darle Al principio Que tenga un poco más Ay, perdón Como estoy Que tenga un poco más De caída Ok Venga Ok Ok Ahí a ver Esto está ya grabando ¿Sí? Bueno Aquí me he variado un poquito Vamos a afinar un poquito más Subir un poco más De decibelios Vamos a mantenerlo A la altura De la raya Esta segunda De la banda del estéreo Como veis aquí La canción aquí abajo No la vamos a bajar Porque ella por sí sola Véis que termina En Father Out Es decir Que termina ya sola Ella sola Termina bajando Simplemente vamos a comprobar aquí Esto está ya grabando ¿Sí? Bueno Muy buenas ¿Qué tal? Bienvenido Uy Leña que le doy A las Ok Y al principio Si vamos a dejar La música completa Que dura un minuto y pico Porque bueno Al principio ya está Pues este sería El podcast ya montado Básico Podcast básico Dos charlas entre amigos Música al inicio Música al final Aire Ahora vamos a simplemente A exportar ¿No? Nuestro 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 podcast Vamos a decir Exportar Exportar archivo de audio Y lo vamos a exportar No sé yo si exportarlo En Audacity a WAV Por ejemplo Y luego volverle a pasar Volverle a pasar El Audacity a 16LUV Sería buena idea No sé a cuánto me lo va a exportar Podría Podríamos hacerlo Es decir Exportar Y luego volver a meterlo En Audacity Bueno Voy a hacerlo Directamente aquí MP3 MP3 Aquí hay Extremo Medio O estándar Ya dependiendo Donde alojemos Elegimos una De las tres calidades Extremo será A tope A 192 O 156 KB Medio será 160 192 Y estándar será 90 No sé Voy a elegir el extremo Pero ya cada uno Que elija Voy a elegir el extremo Se va a ir la carpeta Home YoYo Ardur Test Y Sport Y le vamos a ¿A qué más decimos aquí? Bueno Intervalos Canales Master Evo Cuatro Ahora Dormir Tenemos que decir Creo que hay que marcar esto Creo que hay que marcarlo Para que Para que Para que nos De esto ¿Cómo se llama? Para que nos Haga la pista Creo que el Master Como está vacía ¿Veis aquí arriba Que está vacía? Master La canción está En esta Y la otra En la música Master Hay que desmarcarlo Creo Vemos aquí Evo Ardur Min Que es la pista De Ricardo Mía Salida Uno Dos Salida Dos Y la música De Film Music Y creo que Master Hay que desmarcarlo Intervalos Esto no sé Quiere decir Voy a dejarlo así Formato de archivo MP3 Sesión Tope Y si entramos aquí En explorar Si entramos en editar A ver que nos pone A que compresión La pone Aquí está variable 220 260 Ya os dije Podemos elegir Variable Y A ver Un momentito Déjame A y ACBR Por ejemplo Aquí está Constante CBR 256 U320 Madre mía Vamos a dejarlo A 192 Tampoco hace falta Tanto A 192 Que es constante Bit Ray CBR CBR es variable El VBR Variable Constante 192 Inclusive creo que es mucho Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo A 128 A 128 ¿Qué más hay por aquí? Esto no Pon, pon, pon Pon Y vamos a guardar 128 CBR Ok Guardamos Guardamos Y aquí hay que ponerle un nombre ¿No? Ok Pues no lo sé No sé si hay que ponerle un nombre Simplemente Yo creo que vamos a darle a exportar Y Grabar Así como No Yo Tengo No Pero Si No Se No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que no se debería llegar a cero pero no llega a saturar a lo mejor hay un grito que dice Ricardo y por eso porque Ricardo no estaba saliendo con la Ricardo no estaba saliendo con la Evo, que la Evo yo la estaba usando en el modo Smart Game que se llama que es el modo automático que evita que se sature que me controla el nivel de entrada la interfaz y evita que se sature o que me quede corto Ricardo no tiene esta tecnología cuando será mía, por eso está saturando, pero bueno, fuera de bromas no impide que Ricardo aunque llegue más fuerte que yo impide que no te da los oídos José, el tema es de que cuando por ejemplo para... yo lo estoy escuchando con estos oídos y no me da el taponazo, pues ya está simplemente podría servir ya tenemos nuestro archivo de audio aquí, que lo hemos renombrado en nuestra carpeta de exportación de Ardur, ya la guardamos donde queramos Evo 4, Linux, tal y cual y a la hora de subir esto a Spreaker, a Evox o a nuestro servidor propio de audio o a Youtube, no olvidarnos el archivo de atribución de la música copiar, y la descripción del vídeo Youtube la descripción de Spreaker, la descripción de Evox la descripción de nuestro blog donde donde quiera que publiquemos este audio que hemos usado en la música de Film Music dejar las atribuciones al autor y al portal y Creative Cons licencia tal y cual, 4.0 muy importante porque la hemos usado de manera gratuita y usar esta música libre con licencia Creative Cons 4.0 a usarla de esta manera nos obliga y además por cortesía tenemos que poner la atribución de esta manera pues de alguna forma damos crédito y entre comillas pagamos por la música obtenida de manera gratuita nada más una cosa muy básica de cómo cómo extraer un vídeo como lo hemos extraído vamos a abrir aquí lo hemos extraído del MKV del vídeo que grabé ayer con Simple Game Recorder lo hemos extraído con Audacity lo hemos nivelado lo hemos limpiado ruido de fondo con 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 Audacity lo hemos nivelado 16LUF normalizado el volumen 16LUF con Audacity luego el WAF resultante lo hemos metido en Ardour 6 y hemos montado maquetado el audio poniéndole una musiquita al principio y una musiquita al final muy básico pero bueno que funciona perfectamente ya la gente más profesional podría hacer más cositas y ya los músicos como José GDF los grandes podcasters como Pascal Lino Paco Estrada hacen auténtica maravilla lo mío explicar lo básico nada más aquí lo dejamos no sé cuánto llevo seguramente una barbaridad ya sabéis si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete al canal dale a like activa la campanita para que YouTube te avise de las nuevas subidas de precios de vídeos y ya está todas estas cosas que se hacen ya veis que en Linux también se puede hacer todo todo lo que se hace en Windows y lo que se hace en Macos herramientas libres Linux Mint Simple Game Recorder Audacity Ardur Linux en general nos vemos nos escuchamos chao ¡Gracias!